El Señor está aquí El Señor te ama a ti El Señor está a tu lado El Señor está aquí Déjalo entrar en tu vida El Señor te ama a ti La atropelta en la suprucha Las señales ya se ven La atropelta en la suprucha La atropelta en la suprucha Las señales ya se ven La atropelta en la suprucha 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 ¡Gloria! ¡Gloria! Así no darte prisa, porque el viento es todo. ¡Gloria! 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 Todavía no ha llegado a los pies de Cristo. ¡Gloria! 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 ¡Glor ¡Ah, Jesús, tu rey! 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 Yo tengo todo lo que tengo a ti 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 Yo tengo todo lo que tengo a ti